Los derechos del niño han pasado ahora de ser una declaración de intenciones a convertirse en lo que será una pieza vinculante de la legislación internacional. ¿Sabías que, desde 1989, que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho? Esto significa que niñas, niños y adolescentes, al igual que todas las personas, tienen derechos humanos, los que deben ser respetados y protegidos. En nuestro país, el año 1990, el Estado de Chile se comprometió a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto incluye el derecho a ser escuchados y escuchadas, expresar libremente sus opiniones, el derecho a la información y a participar de la vida cultural en comunidad, entre otros derechos. El Centro Interactivo de los Conocimientos, como institución cultural, tiene mucho que contribuir en la protección y promoción de estos derechos, especialmente durante el mes de agosto, el mes de las niñeces. Queremos que las comunidades de niñas, niños, adolescentes y familias que nos visitan cada día puedan ejercer sus derechos, expresando sus opiniones, jugando, incorporando nuevos conocimientos y disfrutando del contacto con la naturaleza. Por eso, este agosto, queremos invitar a todas las personas a visitar el Centro Interactivo de los Conocimientos. Pero especialmente, queremos invitar a las instituciones culturales a que pensemos en este desafío conjunto. Adolescentes, niños y niñas son protagonistas de su presente, agentes de su propio desarrollo y del desarrollo de sus entornos familiares, sociales y culturales. ¿Cómo protegemos sus derechos? Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.